Vamos a regresar con los temas locales. ¿Cómo van? Ya se restablecieron los servicios en la línea 1 del metro de Lima, o del tren. Manuel Higreda se encuentra en Villa de El Salvador y tiene los detalles. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos en la estación Alto Congo, donde ya se está ingresando las personas a la estación. Ya se está restableciendo el servicio aquí. Aquí vemos que ya hay personas que están haciendo cola para poder ingresar en estos momentos aquí a la estación de Alto Congo. Hay varias personas que han llegado a este punto y hay un trabajador aquí de la línea de metro 1 que está pidiendo calma a las personas para que puedan ingresar a este lugar. Lo que también queremos informar de esta hora de la tarde es que se ha emitido un comunicado donde se está informando que ya a esta hora de la tarde se ha restablecido al público el servicio entre las estaciones de Villa de El Salvador y Bayobar antes del tiempo previsto. O sea, ya lo que se había anunciado que se iba a restablecer a la 6 de la tarde, a esta hora de la tarde estamos comprobando que ya hay público que está ingresando a las estaciones y que se está restituyendo el servicio paulatinamente. El comunicado expresa que a partir de este momento se reabren las estaciones que fueron cerradas y el servicio se normaliza progresivamente conforme vayan avanzando los trenes a las estaciones. Desde la línea 1 ofrecemos nuestras disculpas y lamentábamos las molestias ocasionadas en esta interrupción de servicio. Por más de 23 horas ininterrumpidas, ingenieros y técnicos desplegaron todos sus esfuerzos con la finalidad de reparar este año, este daño hecho. Esta es la información entonces que emite el personal de la línea 1 del metro de Lima. Se restablece el servicio, ya las personas están ingresando y hay bastante movimiento en estos momentos aquí en la estación de Atocongo. Podemos ver que estamos rodeados de personas que están buscando ingresar a las estaciones del tren. Ya están ingresando las personas a esta hora de la tarde. Podemos certificar entonces que el servicio se ha restablecido. Vemos a las personas que están comprando sus boletos. Y acá, por ejemplo, Carlos, a tu mano derecha, ya están ingresando las personas acá con la gente de la línea 1 del metro. No, están ingresando a esta hora de la tarde. Parece que se han pasado la voz aquí las personas y rápidamente han ingresado aquí a la estación de Atocongo. El personal de la línea 1 del metro está tratando de controlar a las personas que están ingresando acá. Están pidiendo un poco de orden para que puedan pasar y puedan llegar propiamente a las estaciones, al lugar donde están los trenes. Ya, en estos momentos están pasando las personas. Estamos certificando que ya están pasando las personas a esta hora de la tarde. Se está restableciendo el servicio. Certificamos, Rocío, que se está restableciendo el servicio a esta hora de la tarde. Incluso vemos a gente de la policía ferroviaria en este lugar que están acompañando a los usuarios. Rocío, no sé si tienes alguna consulta en estudios. Así es, Manuel. Estamos observando esta desesperación de la gente. Se empuja, se pugna también por comprar esos tickets. Y observamos a algunas personas. Tenemos ahí dos pantallas. Algunas personas con la camiseta de Alianza. Y es que hoy en la noche se juega un partido. Y también hay ese apuro por llegar de repente a la victoria y a diferentes estaciones. Manuel. Así es, hay bastantes hinchas de Alianza Lima que, bueno, están utilizando la línea del tren para dirigirse lo más cercano posible al estadio de Matute. Ahí vemos ahí a los hinchas. Vemos también al personal de la línea 1 de Metro. Ya paulatinamente están pasando los pasajeros al otro ambiente. Ahora cruzan esta barrera y pasan propiamente a las estaciones del tren. Lo que nos estaba informando de la línea 1 de Metro es que ya los vagones están, digamos, llegando a las estaciones para poder derivar a las personas a sus destinos correspondientes. Entonces, vemos que por el momento se aglomeran un poco las personas. Pero ya, ya puedes ver que a esta hora de la tarde ya están pasando, ya la cola se ha disipado. Están ingresando estas personas a este lugar. Y, por ejemplo, vemos que tienen que seguir pagando. Hay más personas que ya están comprando sus entradas, perdón, sus, bueno, sus accesos aquí a la estación de Atocongo. Ya podemos certificar que están ingresando las personas a esta hora de la tarde. Vienen acá y acá hacen las recargas de sus tarjetas, por ejemplo, Rocío. ¿No? Ya pueden utilizar el servicio. Así es, estamos observando. A ver, vamos a consultar a algunas personas. Rocío, que están... Buenas tardes. ¿Ya tienen información? ¿Ya están funcionando el servicio? Sí, sí, al parecer sí. ¿A dónde van ustedes, por ejemplo? A la cultura. ¿Ustedes van de aquí hasta Javier Prado? Sí. Sí, ya. Muy amable, muchas gracias. A ver, vamos a avanzar por acá, Carlos. La señora también está activando su tarjeta. Señora, ya se... Bueno, ya se ha restablecido el servicio. ¿Más tranquila? Claro, sí, señora. ¿Hasta dónde va usted, señora? Hasta Estación Bayoba. Perfecto, muy amable. Y acá hay otro joven también. Caballero, ¿hasta dónde va usted, por ejemplo? Hasta Juan de Lurigancho. Ah, ¿usted necesita el tren, de todas maneras? Sí, de todas maneras. Porque usted tiene que prácticamente irse a otro lado. Claro, o sea, yo me voy hasta Cajayagua y ahí de nuevo agarro a Campoy. Sí, perfecto. Muy amable, muchas gracias. Sigue ahí recargando su tarjeta. Bueno, esa es la información que les podemos alcanzar a esta hora de la tarde, Rocío. Ya los hinchas de Alianza Lima que estábamos comentando han pasado al otro ambiente. Ya se están yendo a alentar a su equipo por el partido de más tarde. Y podemos certificar que ya el servicio se está restableciendo a esta hora de la tarde. Vemos más personas, personas que están comprando. Bueno, si no tienes la tarjeta para recargar, acá tienes para comprar tu acceso. Y, bueno, se están pasando la voz las personas. Incluso vemos hay personas que están llamando por teléfonos a sus familiares diciendo que ya hay servicio y que vengan acá a acercarse. Vamos a seguir conversando con el público, Rocío. Permíteme, porque están llegando más personas aquí a la estación y siguen recargando acá la tarjeta. Caballero, buenas tardes. ¿Hacia dónde va usted? Mayobar. Mayobar. O sea, ¿usted necesita el tren sí o sí? Sí, realmente sí lo necesito. Perfecto, muy amable. A ver, acá hay otra señora. Señora, buenas tardes. ¿Hacia dónde va usted, señora? Ah, este, ah, la agricultura, ah, este, ah, ¿a dónde, señora? ¿Agricultura? ¿Cómo se llama? ¿La cultura? La cultura, la cultura. ¿Es muy importante el servicio para usted? No, sí, desde luego, porque los buses, pues, se demoran una eternidad. Perfecto, muy amable, señora. Debería haber más trenes que micros. Perfecto, muy amable. Ahí teníamos una señora, entonces, que está recargando su tarjeta. Ya puedes ver que el primer grupo de pasajeros ya se han retirado, Rocío, ya la estación ya está más ligera, pero igual el servicio está acá. Informamos a las personas que nos están viendo a esta hora de la tarde que se están restableciendo los servicios del tren con anticipación. Se había mencionado, incluso el viceministro de Transportes se había supervisado esta mañana. Se había mencionado que iba a ser entre las 6 y 7 de la tarde, pero ya las estaciones están abiertas. Es más, ni siquiera podíamos ingresar acá. Si la estación de Tocón hubiera estado cerrada, ni siquiera hubiéramos pasado de esta puerta, Carlos, por ejemplo. Esa puerta hubiera estado cerrada, tanto de la mano izquierda como de la mano derecha, ¿no? Pero ahora ya el público está ingresando. Incluso vemos gente que está corriendo, porque también lo que tienen que hacer rápido es ingresar lo más rápido posible para no hacer colas. Ven, Carlos, acompáñame, por favor, porque el público no solamente está yendo para acá. Este es el sentido, hemos estado transmitiendo el sentido que va hacia la zona de Villa El Salvador. Pero este es el otro sentido. Las personas que van hacia el otro lado de la ciudad. Y aquí ya hay mayor movimiento, ¿no? Acá las personas vienen con su tarjeta, ¿no? Carlos, permíteme, vienen con su tarjeta, la pasan por acá y rápidamente ingresan acá. Por ejemplo, el señor, ¿no? Hay muchas personas que, ni bien bajan las escaleras, ya ingresan acá a estos módulos, por así decirlo, para mencionar, ¿no? Ya se está restableciendo el servicio, están pasando más personas. Paulatinamente vemos más movimiento aquí, en este lugar. Rocío. Y siguen recargando las personas acá sus tarjetas y siguen llegando las personas acá, Rocío. No sé si tienes alguna consulta en estudios. Así es, Manuel, está perfecta, está clarísima la información. Estamos mirando ahora con nuestra cámara robótica también otro ángulo de este metro, el tren, la línea 1, que ya hemos comprobado. Gracias a ustedes que se ha restablecido este servicio, más de 20 horas ininterrumpidas de trabajos, de ingenieros y de técnicos que finalmente han logrado superar este inconveniente. Ya justo minutos antes de la hora punta de un partido que se viene y, por supuesto, para el bienestar de toda la gente que se traslada entre Villa de Salvador y la estación Bayobar. Manuel Lígreda se encuentra entonces en la estación Atocongo, donde observamos a todos que están comprando estos tickets. Manuel, a un sol 50. Rocío, permíteme, quiero salir un rato de la estación para mostrarles, vamos a mostrarles los trenes, ¿no? Porque lo que pasa es que desde nuestro punto de transmisión no se puede mostrar el tren. Vamos a buscar, ya, aquí hay una panorámica, Carlos, por ejemplo, a tu mano derecha. Y, bueno, también tenemos a la mano izquierda. Ahí vemos un tren, por ejemplo, que está circulando. Carlos, vas a agarrarlo cuando salga de la estación. Rocío, también tú me puedes confirmar. Ahí vemos un tren que está saliendo de la estación Atocongo como quien se va hacia Villa de El Salvador. Ya hay, el servicio se está restableciendo. Ahí pueden ver el tren que está saliendo de Atocongo hacia la otra parte de la ciudad. Y, de manera viceversa, bueno, ya hay más público a esta hora de la tarde, ¿no? Ya está fluyendo el tránsito peatonal. Pero lo que podemos mencionar es que ya, incluso ustedes lo han visto, amigos televidentes, los trenes ya están despachando al público, ya están movilizando al público aquí en la capital. Estas son las personas que están saliendo, que cruzan el puente también, porque este es un puente peatonal de la avenida Aviación, ¿no? Claro, esta es Aviación. Bueno, a ver, vamos a reingresar a la estación. Pero ya has visto, ahí se puede ver el tren este, Carlos. No sé si lo puedes captar con tu lente. Rocío, no sé si me pueden confirmar. Ahí ven el tren a distancia. Sí, así es, Manuel. Estamos observando el tren. Ya estamos movilizando. Estoy tratando de ver si puedo ver más. Lo que pasa es que esta estación es en un segundo nivel. Quiero ver si hay más trenes en movimiento a esta hora de la tarde. Pero igual, hacemos la información. Ya se ha rehabilitado el servicio. Pueden ingresar a las estaciones. Ya están abiertas las puertas. Y pueden adquirir sus entradas, sus boletos a esta hora de la tarde. Entonces, ya el servicio se ha reactivado con anticipación de lo que es la hora estipulada que se había mencionado que iba a ser de 6 de la tarde para adelante. Quiero ver si hay más movimiento por acá. Rocío, permíteme, por favor. Bueno, por el momento ya seguramente está... Es que también los trenes también estarán esperando que se llenen de pasajeros. Entonces, no es que también salgan así constantemente. Pero ya las personas están... Ya la cola de las tarjetas está aumentando aquí en la estación de Atocongo. Y seguramente como en otras estaciones. Esta es la información que les podemos alcanzar desde esta parte de la capital. Rocío, contigo en el estudio. Muchas gracias, Manuel Ligreda y tu equipo. Entonces, por confirmar que se ha restablecido este servicio, la gente ya está acudiendo minutos antes. Si no es que ya es la hora punta, a puertas también de un partido. Entonces, ya puede tomar con tranquilidad este metro y dirigirse hacia su casa, hacia su centro laboral, saliendo de los estudios tal vez.